Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy, quiero enseñarte un poderoso y atractivo celular, considerado por muchos como el mejor teléfono indestructible en la actualidad. Analizaremos todas sus mejoras y modernas capacidades, su potencia de rendimiento y el alto nivel de resistencia que lo hacen ver a día de hoy como el mejor en su tipo. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. Ahora sí, empecemos. Y bueno, nuestro invitado especial en el día de hoy es el F-150 de la serie B2 Pro, un dispositivo móvil súper resistente que ha llegado al mercado para demostrar que es uno de los mejores teléfonos en la actualidad. Su atractivo diseño robusto asegura que puede soportar los desafíos más extremos en los entornos más hostiles. Se identifica fácilmente por su rejilla de entrada de aire en la parte posterior, con un patrón de camuflaje y una espalda musculosa a primera vista. Este exclusivo teléfono viene con una pantalla Full HD ultra grande de 6,78 pulgadas, que combina una increíble tecnología de optimización de alta frecuencia de refresco de 120 Hz, una respuesta táctil ultra sensible y una suavidad sedosa de colores que te brindará una experiencia de visualización ultra suave, ultra realista y envolvente, especialmente en juegos y multitareas. Además, y algo muy importante, es que su brillo de hasta 500 nits le permite leer la pantalla con una claridad incluso con mucha luz. También esta vívida pantalla cuenta con la protección de Corning Gorilla Glass, la cual es capaz de soportar fuertes impactos y caídas sin presentar daño alguno. Su potente procesador, el Helio G99 de 6 nanómetros, te brindará un rendimiento excepcional especialmente en el mundo de los videojuegos, contando con una fluidez y un desempeño sin igual, sin tener que preocuparte por retraso alguno. Además, también podrás experimentar una gran rapidez al interactuar en todas tus multitareas y una eficiencia energética que le dará una mayor autonomía de larga duración. Para potenciar aún más el rendimiento y rapidez de este increíble teléfono, contará con 12 GB de memoria RAM de base y otras 12 GB de memoria virtual, otorgándole la asombrosa capacidad de 24 GB en total, que combinado con su potente procesador, tendrás un rendimiento de nivel profesional para todos tus juegos, aplicaciones y demás funcionalidades, por muy exigentes que sean. En cuanto a su almacenamiento, tampoco tendrás que preocuparte por las limitaciones, ya que contarás con 256 GB de capacidad y que podrás ampliar con hasta 2 TB gracias a una tarjeta microSD o TF. De esta manera, tendrás un espacio disponible en el que será casi que imposible poder llenarlo a corto y mediano plazo de todos tus juegos, aplicaciones y demás archivos por muy pesados que sean. La autonomía por su parte del F-150 V2 Pro, la conforma una gran batería de 10.000 mAh de larga duración, la cual le otorga fácilmente energía suficiente para todo un largo día de utilidad exigente y hasta 46 días de autonomía en modo de espera. Además, podrás contar con la moderna tecnología de carga rápida de 30W, que te otorga una carga ultraligera en tan poco tiempo. Ahora, vámonos a un apartado que también sé que estabas esperando, y es el de sus potentes cámaras, en la cual su cámara principal cuenta con unos increíbles 108 megapíxeles que te brindarán una ultra alta nitidez con un nivel de detalle espectacular. Dicha cámara funciona como el maestro fotográfico de colores, que te brindará tonalidades reales de cualquier paisaje, objeto o persona, con un nivel de detalle asombroso que dará como resultado una imagen de altísima resolución. Además, permitirá grabar videos nítidos de hasta 2K, y que gracias a la tecnología antivibración que integra, podrá grabar videos de forma constante y decir adiós a las imágenes movidas o borrosas. Por otra parte, su cámara de visión nocturna de 24 megapíxeles tendrá también la capacidad de capturar imágenes y videos con altísima resolución, así como si un búho puede ver claramente en la oscuridad de la noche, incluso hasta en una oscuridad completa. Y como si fuera poco, en la cámara frontal contarás con unos increíbles 32 megapíxeles con los que podrás capturar selfies con una alta calidad de nitidez y detalle. No cabe duda que este indestructible modelo de teléfono está equipado con una capacidad y tecnología de vanguardia que fácilmente estará por encima de otros modelos de su tipo. Su gran capacidad con certificación IP68 y IP69K le otorgan la seguridad de ser resistente al polvo y al agua, como también lo hacen resistente a una inmersión en el agua de hasta 6 metros por un tiempo aproximado de hasta 24 horas. Además tendrá la suficiente resistencia como para soportar fuertes impactos y caídas de hasta 1,5 metros de altura, haciéndolo indispensable para trabajos duros y para excursiones en ambientes hostiles. Algunas otras funcionalidades modernas que destacan en este modelo de teléfono es su reconocimiento facial y desbloqueo por huella dactilar, sensor de presión de aire, una caja de herramientas en el sistema muy útil y también un soporte para doble SIM. En cuanto a su precio, podrás obtenerlo por tan solo 270 euros a día de hoy y disfrutar así de un teléfono que de seguro valdrá indiscutiblemente la pena tener. Recuerda que tendrás también el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.